Estos eventos son muy, muy importantes porque realmente abren las puertas de la inclusión. Tenemos que enseñarle a la gente que todas las personas somos iguales. Algo que me ha encantado de este evento aquí en la UCEBA es que le vamos a dar a conocer a los papitos de todo Tuluá y del Valle del Cauca, que tenemos una institución educativa donde nuestros hijos con diferentes capacidades especiales pueden venir a formarse en distintas áreas. Noche de Inclusión La verdad, muchas gracias al rector, a los coordinadores de cada una de las áreas, a Gustavo Gutiérrez y a todas esas personas, modelos, gremios que han participado y están presentes hoy en esta noche de inclusión. La inclusión es el proceso formador de oportunidades, habilidades para personas que tengan algún tipo de desventaja para ser incluidas realmente en la sociedad. Noche de la inclusión Que la UCEBA abra estos espacios para los diseñadores de la ciudad de Tuluá me parece demasiado. Enriquecedor Y que haga una noche de inclusión donde sus estudiantes puedan participar y no solo modelos convencionales, me parece demasiado enriquecedor y demasiado bueno para la sociedad y para que cada vez el arte se vea de diferentes maneras. ¡Gracias! 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 Gracias!